diario de un esperista buenas tardes chicos qué tal hoy es día 26 de julio del año 2019 no hay revisión de puestos porque los puestos están perfectamente revisados sé lo que hay en cada puesto y sé que tienen comida segura así que mañana será otro día hoy vamos a realizar la espera en el puesto 2 nos vamos ya directamente a ver si el tiempo nos deja porque la verdad por esta parte está despejado bastante despejado pero de aquí hacia la derecha hay unas nubes de tormenta y está más negro que el sobaco un grillo se estaban pegando unos tarambantazos hace un rato y han caído un chaparrón tremendo pero bueno espero no mojarme solamente el agua solamente moja no me preocupa me preocupan más los que haya tormenta eléctrica eso me gusta menos y nada vamos a probar suerte en el puesto 2 ya os dije el otro día que me había comentado el pastor que había visto un animal muy pronto allí comiendo por lo tanto hoy es bastante pronto me voy a pegar una sentada de día tremenda para ver si lo veo pero bueno que un día haya entrado pronto no significa que todos los demás días vaya a entrar pronto porque un día no confirmo una regla de comportamiento de los animales pero bueno como repito tenía los puestos bien preparados tenía todo hecho pues prefiero irme directamente a esperar y ver si tengo suerte de que aparezca pronto el animal o bien incluso que si no aparece pronto pues yo pueda dejar el sitio tranquilo para ver si aparece por allí y si no pues nada no volveremos a la casa no hay otra cosa hoy me han dado la fecha de finalización de las esperas termino el día 9 las esperas 9 de agosto me quedan por lo tanto las esperas hasta el 31 realmente hoy me quedan 26 esperas me quedan seis esperas y en esas seis esperas como digo pues intentaremos terminar de la manera más digna hacer las cosas bien e intentar hacerse con algún animal potable este según el pastor era un animal muy interesante de tamaño no lo sé vamos a intentarlo y yo venís conmigo como siempre y pasamos la noche verdad así me siento acompañado con vosotros vamos a intentarlo y yo venís conmigo como siempre y pasamos la noche y pues Gracias. 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 Bueno chicos, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, pues son ahora mismo las dos y media y la noche ha sido muy rara. Muy rara, muy rara, muy rara y intensa por momentos y luego, ya digo, es que ha sido rarísima. Antes de, bueno, antes de, claro que antes de, antes de que se hiciese de noche, a las diez menos cuarto, ¿vale? Diez menos cuarto quedaba aún media hora, más de media hora de luz. Entonces, he oído un jabalí claramente por el barranco de mi derecha que subía directo o parecía que subía directo a la comida. Yo el aire lo he tenido perfectísimo al mil por mil durante toda la noche y los ruidos igual. Y el animal subía por el barranco y subía también y estaba ya tan cerca que estaba ya a punto de encender el monocular, aunque era de día, pero para grabar el lance. Pero ha sido brutal, o sea, el animal, vamos, ha estado cerquísima de salir, pero no, ha llegado un momento en el que he dejado de oírlo y nada, cinco minutos, diez minutos, quince minutos, veinte minutos, total, le han salido las alas y se ha ido. Bueno, se ha ido, yo no lo he oído que se ha ido, le han salido alas y ya está, ya no lo he vuelto a oír, ese animal. Al cabo de los cuarenta minutos aproximadamente, he oído otro animal que entraba por el otro lado completamente a la balsa. Se ha puesto a chapotear en la balsa y no ha tenido narices tampoco de asomarse por la tabla. Yo hoy el puesto es más, lo había cambiado más arriba, por si acaso el animal era bastante interesante, como decía el pastor. Y lo he alejado incluso unos veinte metros más para darle aún más seguridad al lance. Aquí tengo varios puestos donde sentarme, tengo desde aproximadamente unos sesenta metros a ochenta, ochenta y cinco, y luego ya a ciento diez o por ahí. Diferentes puestos para poder sentarme y total, nada, no ha aparecido. Pasa otra media horita o por ahí y oigo por el monte de enfrente una hembra, con pequeños o con varios animales, no lo sé. Y tampoco se ha acercado. Y luego sobre las doce aproximadamente o cosas así, más o menos, pues se me ha plantado un jabalí pero a cinco metros. O sea, de hecho, he llegado a empuñar el rifle, no a encararlo, pero he llegado a empuñarlo, a coger de la empuñadura, porque digo, se me viene encima. Aunque me había puesto y ese puesto está ya probado para un sitio donde no hay ninguna senda de corte. Y ha llegado a cinco metros mío y en vez de tirar para el cebadero, ha tirado hacia el lado contrario. A mí no me ha sacado en ningún momento, absolutamente en ningún momento. No ha hecho ningún gruñido, bufido extraño, no ha hecho absolutamente nada, pero nada de nada. Y el animal ha cogido su querencia y se ha ido. Hasta ahora, ya nada más. Total, ha habido tres jabalíes rondando la zona y ninguno se ha acercado a la comida hasta esta hora. Increíble. Repito, el aire mil por mil, bien. Mil por mil, bien. Ruidos, cero. Imposible verme los animales también. O sea, nada. Es más, he entrado al puesto por un sitio que flipáis. He entrado al contrario, cruzando el monte desde el coche, al contrario, completamente, por donde no entra ningún animal, ni tiene intención de entrar, ni va a entrar, ni vamos. O sea, he entrado lejísimos, también a Drede. La espera estaba estudiada, la espera estaba planificada. Y lo único, pues, que los animales no han salido al claro para poder determinar el lance. Y eso, ¿qué animales ha habido? Así que, bueno, entretenida ha estado, pero bolo me voy a casa. Mañana lo voy a intentar otra vez aquí. Así que veremos a ver cómo se dan las cosas. Y nada, chicos, recordad, redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, la web, suscribiros, ¿vale? Suscribiros, chicos, suscribiros y darle a la campanita para que os avise. Cuanta más gente seamos, el canal tendrá más fuerza, se promocionará mejor, tendremos más vídeos, los verá más gente, vamos, y tendremos un impacto mayor en la sociedad cinegética. Así que, suscribiros. Y nada, un abrazo a todos y nos vemos en la siguiente. Chao, chao. Diario de un esperista